La selección mexicana de fútbol fracasó. México tuvo todo a favor para bañarse en oro y decepcionó. Estados Unidos les repitió la dosis a los aztecas, pues en junio pasado le ganaron la Nations League al tricolor con su equipo estelar. Y dos meses después, Greg Belharter le apostó todas sus fichas a los jugadores de la MLS y se quedaron con la competencia del área. El torneo fue gris para los mexicanos, hubo lesiones, inconvenientes y para agravar la situación, la relación entre Gerardo Martino y la gente se fracturó. Estados Unidos no citó a sus figuras actuales, Canadá perdió a Alfonso Davies y Costa Rica no llamó a Keylor Davas. México fue el país que mejores jugadores tuvo y ganar la competencia se convirtió en obligación. El 1-0 en tiempo extra en Las Vegas resultó decepcionante. México fue ligeramente mejor a lo largo del juego, pero no encontró la brújula. Ese problema no se solucionó en todo el torneo. La baja de Irving El Chucky Lozano pesó en la fabricación del juego. El cerrojo estadounidense no se abrió, Rogelio Funes Mori fue el que más cerca estuvo de marcar, sin embargo, se fue en blanco. El debate que causó su convocatoria sigue vigente. Los aztecas registraron mejores estadísticas, pero de nada les sirvió. El remate que más cerca estuvo a entrar fue un cabezazo de Rogelio, que Matt Turner alcanzó a desviar con un gran lance. Funes Mori fue un dolor de cabeza para la saga estadounidense. El argentino reclamó penalti, sirvió de poste y tiró la portería en cada hueco que encontró. Jesús Manuel Corona fue el otro jugador que exigió a los adversarios. El tecatito reclamó un penalti por una mano en el área, pero el árbitro Zahid Martínez no la consideró sancionable. Estados Unidos observó cómo corrieron los mexicanos. El país de las barras y las estrellas no generó nada que inquietara a Alfredo Talavera. La opción más peligrosa para los vecinos del norte surgió a través de un error de Edson Álvarez. El jugador del Ajax se notó sobrado, controló mal un balón y se lo dejó a Paola Riola. El antes jugador de Xolos Quintes se paró frente a Talavera, pero definió a un costado. México se había salvado. El tricolor tuvo todo bajo control, sin embargo, Héctor Moreno se lesionó antes de ir al descanso. Martino tuvo que meter a Carlos Alcedo y el titán se fue a la banca tras su mal juego contra Canadá. Sin embargo, el destino le dio revancha rápido. El reloj siguió su marcha y México tuvo el dominio, pero la desesperación comenzó a aparecer por la falta de contundencia. La batalla siguió sin anotaciones y se alargó al tiempo extra. Estados Unidos tuvo un segundo aire. Los balones llovieron en el área de Talavera hasta que Miles Robinson con la cabeza le ganó la posición a Edson Álvarez y superó al portero mexicano a cuatro minutos de que terminara el tiempo extra.